Creo que la gastronomía tiene que tener su posibilidad de abrir y flexibilizar su actividad para poder practicar un ensayo de supervivencia en esta situación tan complicada. La hotelería es una cuestión aparte. No creo que la hotelería tenga mucho sentido la apertura en el sentido de que es un prestador directo de la actividad turística, la actividad económica. Esto quiere decir que su actividad está vinculada directamente a la presencia de turistas. La gastronomía no. La gastronomía tiene un mercado local y un mercado que viene de afuera. Entonces, primero, la demanda está retraída. Segundo, tenemos una ciudad en Chubut que tiene circulación comunitaria y esto, digamos, tiene que generar las precauciones del caso y pensar muy bien, digamos, cómo se realiza una flexibilización porque el turismo en sí no es una isla, está vinculado con un entorno social y tiene que ser responsable a la hora de fomentar algún tipo de circulación o de una eventual demanda que, vuelvo a decir, no existe. No creo que sea superlativa a futuro, por lo menos en un par de meses, dos o tres meses por lo menos. Y se estaría promoviendo un descalce aún mayor porque cuando se flexibiliza una actividad económica como la es la del turismo que no es esencial en estos momentos, la asistencia del Estado que ha llegado superlativamente a muchos establecimientos con empleados en relación a dependencia, se puede retirar. Entonces, existe la posibilidad también de que se genere a veces la posibilidad de tener una cantidad masiva de establecimientos que puedan tener complicaciones serias y llevar a la quiebra. Esa es una opinión personal basada en la experiencia y basada en tener articulado con un equipo que está permanentemente trabajando conmigo para ver cómo vamos sorteando esto, que tiene que ver obviamente con mi contador público y con otras inconveniencias profesionales porque la verdad la situación es crítica.